Disfruta el resumen de las carreras completamente en tu idioma, esto es Naira en Español presentado por NairaBets.com Utiliza el código promocional Darwin y gana hasta 200 dólares en bonos La primera carrera del programa es un Made in Special Way Recuerden que la carrera número 6 y la carrera número 10 han sido canceladas Y se correrán el día de mañana domingo en Zaratoga Entran en la recta final, Innovator está dominando Se cuela por dentro el del West Point, Torubre Sandman y viene con fuerzas Sandman viene emparejando, Innovator se resiste por fuera, se van cabeza a cabeza Sandman se está adelantando, Sandman el de Mar Cassie Con Dylan Davis toma dos cuerpos y se lleva la victoria en la primera del programa Innovation, arriba en la segunda posición Dylan Davis y Mark Cassie Una gran junta esta temporada en Zaratoga Segunda carrera Made in Special, Wait Entran en la recta final, Hurricane Nelson está dominando, pero Banet for Life Por fuera, con el duro de Panamá viene emparejando, Banet for Life Con Luis Saez ha pasado al primer puesto y se va a llevar la victoria Hurricane Nelson llegará en el segundo, les gana fácilmente Banet for Life Hurricane Nelson arriba en la segunda posición El duro de Panamá, Luis Saez Consigue la victoria en la segunda carrera del programa Tercera carrera, claiming por $25,000 Entran en la recta final, ha pasado Zafas Day por la parte exterior al primer puesto Se resiste Discodiano y corre con mucha fuerza, Call As Hell por fuera Con Luis Saez, el duro de Panamá Vienen emparejando, Zafas Day se resiste, pero Call As Hell Ha tomado medio cuerpo al frente y se va a llevar la victoria Segundo triunfo en la tarde para el panameño Luis Saez, Zafas Day arriba en el segundo Cuarta carrera, claiming por $30,000 Entran en la recta final, Miss Fashionista domina Pero Fas Kim y viene a buscarla Ming, completamente agotada, quedó en el tercero En el cuarto y último Jorge Bertruel Es claramente Fas Kim y que se está adelantando Vuelve Miss Fashionista por dentro Miss Fashionista contra Fas Kim y domina Fas Kim y Miss Fashionista no la va a alcanzar Ganó Fas Kim y Con Ramón Vázquez se lleva la cuarta carrera El segundo es para Miss Fashionista Quinta carrera, claiming por $16,000 Debil Blues Dress intenta venírseles Pero Espiritual Lady viene acortando la distancia por fuera Espiritual Lady viene emparejando Se resiste Debil Blues Dress Se van cabeza a cabeza Debil Blues Dress por dentro Espiritual Lady por fuera Espiritual Lady con Tyler Gafalione Toma medio cuerpo y se lleva la victoria Debil Blues Dress en el segundo Jace Lod arriba en el tercero Recuerden que la sexta carrera fue cancelada Séptima del programa A continuación Made in Special Wait Entran en la recta final Clock Tower por dentro Tenacious Leader por fuera El de la Spendry Farm viene emparejando Tenacious Leader con la máquina y la Dorthy Junior Ha pasado claramente al primer puesto Y se va a llevar la victoria en la séptima del programa El de la Spendry Farm Tenacious Leader se lleva la victoria en la séptima del programa Clock Tower arriba en el segundo Statement en el tercero Royal Presence arriba en la cuarta posición Les gana fácilmente con la máquina de Puerto Rico Irán Ortiz Junior Octava carrera Saratoga Special grado 2 Se complica la prueba, la entrada de la recta final First Resort está dominando ACID viene presionando por el centro Por fuera atropella con mucha fuerza Toshi no encuentra pase Showcase Ahora sí, entre dos Busca por la parte central Showcase Showcase En gran aceleración con la máquina de Puerto Rico Se va a llevar la victoria en el Saratoga Special grado 2 Ganó Showcase El segundo Es para First Resort Smoking Week Que derriba en el tercero Tucci arriba en la cuarta posición La máquina Novena carrera de Troy Grado 2 Entran en la recta final Aula aquí por dentro Step forward por el centro Y por fuera el favorito Sor Vilenza De viaje viene emparejando Sor Vilenza Ha pasado claramente al primer puesto Buscando la segunda victoria del día Para Tyler Gafalione Sor Vilenza Se lleva la victoria en la novena en Saratoga Les ganó fácilmente este Sor Vilenza Con una facilidad en la arena Recuerden que la décima carrera ha sido cancelada Un décima prueba del programa Starter Allowance Entran en la recta final Pop is right por dentro Downtown Charlie Brown Por el centro Se van cabeza a cabeza Se está adelantando Downtown Charlie Brown Vuelve Pop is right por dentro Y viene volando Print Rat con Luis Aez Desde el tercero Domina Downtown Charlie Brown Pop is right por dentro Y Print Rat vuela por fuera Print Rat Tercer triunfo en la tarde Tercer triunfo en la tarde Para el panameño Luis Aez El duro de Panamá Demostrando Que está hoy en gran condición Y se lleva su tercer triunfo en la tarde Dúo décima carrera Galway State Entran en la recta final Baralle está dominando Valuaria por fuera Atropella con fuerza Jalinas Forte por el centro Trata de continuar en la lucha Pero es Baralle que está crecida Su enemiga es Valuaria por fuera Baralle domina Valuaria sigue acortando la distancia Y consigue tremendo pase por la parte interna Jalinas Forte Domina Baralle Jalinas Forte con Irán Ortiz Junior Jalinas Forte Se llevó la victoria Tremendo pase de baranda Para la máquina Irán Ortiz Junior Que consigue su tercer triunfo en la tarde Jalinas Forte